Los que tienen un miedo extremo a los ruidos fuertes, los digirofóbicos, no pueden soportar, por ejemplo, el estallido de los petardos. Y si hay una ciudad ligada especialmente a la pirotecnia, esa es Valencia. Por eso tiene todo el sentido del mundo que aquí esté Fernando, que es psicólogo y que ha tratado a pacientes con fobia a los ruidos fuertes. Por mi experiencia en consulta, la mayor parte de la gente que lleva mucho tiempo teniendo miedo al sonido de los petardos, acaba generalizando ese miedo a otros sonidos fuertes. Si no lo trata, si empieza a pasar un año, otro año, otro año, otro año, y esa fobia se va alargando en el tiempo, se extiende. ¿Se extiende a qué? A fobia a los lobos, a fobia a la apertura de la botella de cava, y a todo lo que estalle provoca un sonido fuerte. ¿Y cómo de repente se pasa de un miedo tan acusado, por ejemplo, a los lobos, a la excitación? Si tras la terapia consiguen superar esa fobia, pasan a tener una vida totalmente normal. Y ese objeto que antes decían, caramba, ¿cómo es posible que esto, esto que tengo aquí, antes me generara un pánico tan grande que me obligara a quedarme en casa? Y ese objeto que tienen ahí les genera una fascinación, una fascinación por el poder de control que tienen. Luego, hay un porcentaje pequeñito de personas que pasan de la simple fascinación a la atracción, a la atracción y a la excitación. Gracias. 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 Gracias.